Bueno, en estos momentos se inicia el simulacro de sismo escolar a nivel nacional programado para el día de hoy a las 10 de la mañana. Estamos en la institución educativa 2313 del distrito de la Caleta de Carquín y lo que estamos viendo en este momento es como los niños se aprestan a salir de sus salones y ponerse en las zonas seguras, en los círculos que previamente ellos ya tienen conocimiento por aula donde se tienen que poner. Bueno, entonces reiteramos, el simulacro de sismo y tsunami programado para el día de hoy ya se viene realizando en la institución educativa 2313 Virgen de las Mercedes en Carquín así como también en las otras instituciones del distrito. Ya los niños se encuentran en la zona segura en estos círculos de color amarillo que previamente, como reiteramos, ya se ha pintado, ya se ha señalizado. En orden y con tranquilidad hemos visto que los niños han llegado hasta este lugar. Posteriormente vamos a ver cómo es el traslado justamente hacia las zonas de evacuación porque también van a practicar el tema del simulacro de tsunami. Bueno, ya se inició entonces el simulacro, ahora los niños han sido avisados de un tsunami y están procediendo justamente a trasladarse hacia otro lugar, hacia otra zona que ya previamente ellos tienen señalizado y tienen el conocimiento de tener que trasladarse hacia ese lugar. Vemos también que los niños de la institución educativa inicial 661 también están participando ellos están saliendo justamente con las madres de familia y también sus profesores. recordemos que en esta institución también estudian a niños de 3, 4, 5 años que responsablemente también vienen participando. Así es que vamos a acompañar a todos los alumnos hacia la zona segura. Zona segura ante posibles tsunamis que pueden llegar hasta la caleta de Carquín. Estamos justamente en la calle Pedro Perrera. Por esta zona tienen que transcurrir los alumnos y toda la población ante un inminente tsunami para posteriormente llegar hacia la esplanada del estadio municipal del distrito. Vemos cómo los alumnos vienen dirigiéndose, han tomado este lugar. Se han unido también los alumnos de la institución educativa José Olaya Balandra. Y bueno, todavía encontramos a transportistas que sencillamente no respetan este tipo de ejercicios y hacen caso omiso justamente a las indicaciones. Nosotros acabamos de llegar al lugar donde está destinado para que tanto la población como los alumnos se pongan a buen recaudo. Aquí esta pequeña esplanada que hay al frente del estadio municipal de Carquín. Ya los alumnos de las diferentes instituciones que han sido destinados hasta este lugar están llegando. Reiteramos, por ejemplo, los alumnos del 2313, Virgen de las Mercedes. También están los alumnos de la institución educativa José Olaya Balandra, del 661, del inicial, del 329. También ellos ya acaban de arribar a este lugar. Entonces, es de esta manera, de esta forma como se ha realizado el simulacro de sismo y tsunami escolar a nivel nacional en esta parte del distrito de Carquín. Mientras todavía continúan llegando los alumnos, vamos a seguir mostrándoles el desplazamiento que han realizado todos los escolares que debían de llegar hasta este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!